El rumbe, por aquí nada más para abajo sería, pero es que el cerro se está sumiendo. Se está sumiendo. Aquí podemos observar este extraño fenómeno. Nos dicen aquí los señores de que anoche no estaba, no estaba así toda esta parte de la carretera. Que apenas hoy empezó a agretarse. Fuimos a la carretera. Esta es parte de la carretera ya para la entrada. Estamos grabando en la comunidad de Matzán. Vamos a recorrer, hacer el recorrido de la carretera. Como vemos que se está partiendo la carretera. Se está partiendo. Esto apenas anoche. Nos comentan aquí las gentes de que esto no estaba. Vamos a observar aquí el cerro. Donde se escucha sonidos, nos dice la gente. Vamos a seguir recorriendo parte de la carretera de Matzán, aquí en Tenejapa. Estamos recorriendo toda la entrada. Pero nos damos cuenta de que toda la carretera ya tiene grietas. Anoche nos dicen que esto no estaba. Desconocemos totalmente el fenómeno. Vamos a seguir recorriendo más. Más, más. Hasta por acá llegamos. Hasta por acá pudimos llegar nosotros con nuestro carro. Para dar esta información. Seguimos recorriendo. Vamos a enfocar el cerro. Este es el cerro. Este es el cerro que está muy cerca. Estamos a unos 600, 800 metros. Corremos más. Aquí también otra vez. Se hundió. Se hundió. Aquí. Todas estas partes. Aquí apenas. Por acá dejamos el carro. Aquí dejamos el carrito. Vamos a seguir recorriendo más adelantito. Seguimos recorriendo. Todas estas partes. De la carretera. Que se va. O precisamente aquí. Mazzam. Aquí vemos las grietas de las carreteras. Aquí podemos ver una de las viviendas afectadas. ¿Verdad? En este momento. Aquí vemos. Cómo se cuarteó. Este terreno. Totalmente cuarteado. Esta casa está muy cerca de la. Del. Del. Cerro este. Vean cómo está. Cuarteada. Totalmente. Esta vivienda. Vamos a pasar aquí con cuidado. Ahí está la vivienda. Totalmente destruida. Totalmente destruida la vivienda. Aquí en Mazzam. Y checamos. Nosotros. Cómo está. Todo cuarteado. Aquí podemos observar. Parte del templo. El templo. Que está muy cerca de. Del cerro. Ahí está el templo. Podemos observar el templo. Cómo está. En este momento ya. A punto de. De arrumbarse. Ahí está el templo. Totalmente cuarteado. Totalmente cuarteado. Estamos con. Protección civil. Los banquilales. Los regidores. Del ayuntamiento municipal. Aquí vemos otra vivienda. También. Cuarteada. Vamos a hacer una toma del piso. Ahí está. Este es adentro del templo. Uno de los templos más grandes. Acá de Mazzam. Vamos a observar. Cómo está ya totalmente. A punto de. Colapsarse. Cuidado. Cuidado. Ah. Pisa. Pisa. Cuidado. Cuidado. Y podemos ver el cerro. Muy cerca. Acá el cerro. Estamos muy cerquita del cerro. Ahí está el cerro. Muy cerca. Cerca, cerca. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Para informar. A la Secretaría. De Gobierno. Aquí podemos ver el terreno. Donde están las grietas. Donde está hundiendo. Recorremos. Recorremos todo. Este terreno. Que está muy cerca. Cuidado.